¿Cómo conseguir que los medios de comunicación más importantes de este país hablen sobre sartenes? La respuesta a esa pregunta está en preparar un evento publicitario y añadirle algún ingrediente que lo convierta en noticia. En este caso se trata de una comida de altura, literalmente hablando. No, 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 Time will go, before I was born, that's all I know, there were two young crew, brave young men, the king said hit the road and come back again. Diren the sky, como veis es una mesa que tiene una capacidad para 22 personas y bueno, lo que es es una experiencia de algo tan normal como podría ser comer o cenar a 50 metros de altura. Los milagros de la comunicación y de que este tipo de eventos puedan lograr unas imágenes tan impactantes hace que el marketing viral llegue a muchos sitios porque es una cosa realmente que choca. Entonces a mí personalmente me llegaron unas imágenes que me inspiraron a hacer algo para nuestro cliente. Estamos a punto de degustar una torrija de coco y fresa colgados a 50 metros de altura. Si no se padece de vértigo o se tiene un estómago demasiado delicado, la experiencia vale la pena. Ya sabéis que la prensa hace cualquier cosa por una buena imagen. Gracias. 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 Gracias.